¿Qué pasa banda? ¿Cómo están? Yo soy Jay-Z, bienvenidos a mi canal, muy buenas tardes acá en México. Hoy nos tocó grabar temprano. RBD, Camino al Sol, canción muy pedida también, del disco Para olvidarme de ti o Para olvidarte de mí, no acuerdo, algo así, perdón, soy pésimo con los nombres. Pero sin duda este disco tiene acciones muy muy buenas y bueno, Camino al Sol es una canción que me pidieron un montón y que bueno, hoy vamos a estar escuchándola a ver qué rollo con los rebeldes. Antes de empezar, déjame tomar agua, aclarar un poco mi garganta para comentar lo siguiente. Por ahí en Twitter algunas personas, alguien subió un video donde yo hago notar que en mi última reacción de Feliz Cumpleaños y la otra canción que no me acuerdo cuál fue, comenté que la voz de Dulce María levanta al grupo, ¿verdad? O sea, levanta mucho al grupo. Me refería, tal vez no especifique, pero me refería que es una voz que tiene una esencia muy especial y le da ese toque al grupo de RBD. Eso es lo que realmente quise decir. Nunca creo haber mencionado que era la mejor. Nunca creo haber mencionado que sin ahí el grupo no sirve. No, nunca dije eso. Me empezaron a atacar. La mayoría eran fans de Anaí. Se ponen muy intensos. Anaí tiene una voz súper potente, una voz rasposa increíble, una voz maravillosa. Ella es como que la potencia del grupo. Dulce es como que el toque especial. El, ¿cómo se llama? La, la voz técnica, para ser un poquito más específico. Entonces, RBD son seis. Así el que cante menos de todos no esté, no es RBD completo. Porque los seis dan cada que uno suyo y crecieron conforme pasaron los años un montón. Todos. Entonces, me disculpo si a lo mejor hice un comentario que ofendió a cierto grado de, cierto grupo de la, de los fans de RBD. No era mi intención. Jamás ha sido mi intención. Los que conocen o han visto la mayoría de mis reacciones saben que cuando tengo un colegiario, uno lo elogio. Y por ello nos emocionaron de que este, este señor ni es profesional. Y ja, 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 ja. Los fans de Lucía María se creen de un tipo X que comenta. No soy profesional. Yo me puse al principio como un vocal coach porque he sido vocal coach en las escuelas donde he estado para coros y he ayudado a montar diferentes, este, ¿cómo se llama? Diferentes voces, diferentes, este, eventos donde se requiere cantar. Y por eso me considero un vocal coach. Porque de una u otra forma, sé poquito de música, tengo algo de buen oído. Me gusta identificar las buenas voces y los buenos talentos. Entonces, ahí el asunto. No necesito ni siquiera dar una explicación. No sé ni por qué lo estoy haciendo. Pero bueno, yo creo que mi educación no me permitiría seguir grabando sin hacer antes esa aclaración. Entonces, habiendo dicho esto, ahora sí. Ja, ja, ja. Continuamos. Camino al sol. No sé si es balada, si es movida. Pero vamos a ver qué onda con los rebeldes. Si te gusta, ya sabes, dale like, suscríbete y comparte. Y por favor, no te vayas sin dejar un comentario. Todos los leo, ¿eh? ¿Por qué no le doy corazón a todos? Pues porque no soy hipócrita. A veces, a unos que se me pasan y no les doy corazón porque se me pasó leerlo, porque a veces a ellos son muchos. Y a algunos porque, pues bueno, no sé, no me nace darle corazón. No es por mala gente, ¿verdad? Entonces, pero sí, te doy un corazón. Es que me gustó tu comentario. Y le doy corazón a comentarios que a lo mejor no son tan chillos para mí, pero siempre que te des un comentario respetable, para mí siempre es bienvenido. Con respeto, amigos, familia, todos nos hablamos bien. ¿Listos? Camino al sol. Veamos qué onda con los rebeldes. Va. Definitivamente, es tres esencia. Es otra esencia a las canciones que normalmente se cabra, está padrísimo, se escucha muy bien. Ok. Tantas canciones que no vieron la luz del día, ¿cierto? Tantas mañanas que no quise despertar. Señor Alfonso. Miles de heridas que quedaron sin sanar. Miles. A ver, tantas mañanas que no quise despertar y miles de heridas que quedaron sin sanar. Profunda la letra, ¿eh? Va profunda la letra. Yo creo que todos tenemos algunas heridas que quedaron sin sanar, ¿no? Sin dudas. Solo hay que vivir, solo hay que sentir, y cantar esta meronelía. No me voy a decir que en él, no dejas de vencer, porque hoy no fue un buen día. Que la lluvia te moja la piel, pero nunca el corazón. Solo hay que seguir, aunque sigas tenis, mira que hay que mirar, estoy. ¡Qué bonita familia de los rebeldes! Padrísima esta foto, me encanta, padrísima. Solo hay que vivir, solo hay que sentir y cantar esta melodía, y bailar sin temer, no dejarse vencer, porque hoy no fue un buen día. Que la lluvia te moja la piel, pero nunca el corazón. Solo hay que seguir, aunque el cielo esté gris, mira que hay que mirar al sol. Preciosa la letra. Espectacular. Y, bueno, dulce, sensacional, la verdad. ¡Qué bonita canción! ¡Qué bonita letra! Estas son letras, Chihuahua. Estas son canciones que debieron haber visto la luz. Como dice al principio la rola. Me da nostalgia esa foto. Bastante. ¡Ey! Trato de dibujarme, pero no sé quién soy. A mí me encanta la voz de Ney, a mí me encanta, la verdad. Trato de escucharme y no distingo mi voz. Trato de dibujarme, pero no sé quién soy. Esta letra es profunda. Definitivamente la escribió alguien que sabe de lo que estamos hablando. Al menos yo me estoy sintiendo identificado en una parte de mi vida. Totalmente con esta letra. Me encanta. Lo que sí sé es que me queda mucho por entender. Porque esto que yo anhelo ya habita en mi ser. Muy bien, Cristian. La voz de los hombres, tanto de Alfonso como de Cristian, como que le pusieron un poquito de, no sé si decir autotune o un poquito más de arreglo vocal. No era necesario porque, bueno, Cristian específicamente es la voz técnica del grupo, canta muy bien. Y Alfonso es la voz para unir con sentimiento, ¿no? Entonces no era necesario, pero bueno, va, no importa. Me queda mucho por entender. Anhelo en mi ser. Porque esto que anhelo, yo sé que habita en mi ser. Va, 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 va. El coro es una maravilla. Me encanta esa parte donde dice Y cantar esta melodía Y se escucha de back vocals Melodía Wow Y cantar esta melodía Y bailar sin querer No dejas de vencer Porque hoy no fue un buen día Que la lluvia te moja la piel Pero nunca el corazón Solo hay que seguir Aunque cierres de mí Muy buena rola Muy buena rola Espérame, espérame, espérame Tengo que rezar esto, ¿eh? Aquí, así hasta puro Así como que Puentecito bajo Escucha muy padre Me gusta Y luego ya, ahora sí, ya viene El alto Es una super rola ¿Cuántos o cuántos de ustedes Escucharon esta canción No se levantaron de una depresión O de un momento triste? Creo que más de uno Totalmente O sea Escuchas esto y dices Brother Mis cantantes favoritos Me están diciendo Que solo hay que Sentir y cantar esta melodía Y bailar Sin dejarse vencer Porque fue un mal día O sea, es O sea, que tu Que tu grupo favorito Cante algo de esto Debe ser Algo que te haga sentir Muy orgulloso De verdad Cuéntame en comentarios Si alguna vez esta canción Como que te levantó el ánimo Solo hay que vivir Solo hay que sentir Y cantar esta melodía Y bailarse con él No dejarse vencer Porque hoy no fue un buen día Que la lluvia se aporta la piel Pero nunca el corazón Solo hay que seguir Aunque cierras de gris Mira que hay que mirar Esto es un rolón Es un rolón Un súper rolón Me encanta como baja La canción al final Escucha la batería Remarca la pauta La batería Solo hay que seguir Aunque cierras de gris Mira que hay que mirar Oh, wow Fantástica esta rol Oye Y la voz de Alfonso Se ve que es Alfonso El que hace las back vocals Aquí Oye Alfonso No sé tú Pero es que esta es una súper canción Definitivamente es top 10 esta rola Es top 10 al 100 Es una muy buena rola Es maravillosa Una letra muy bonita Musicalmente hablando Está muy muy padre Muy bien cuidada La producción Específicamente de las canciones Que he escuchado Este disco de parodidarte De mí Es Es fantástico O sea La madurez Que alcanzaron los chicos Creo que este fue El último álbum Y aquí los chicos Fue donde alcanzaron Con un grado top de madurez En muchos sentidos Escuchen sus voces Escuchen sus interpretaciones Es Creo que no hubo gira de esto Algo que me dijeron Creo yo Desmiénteme Pero es como que fue El clímax de RBD En cuanto a lo musical O sea Si hubieran sacado otro álbum Hubiera sido fantástico De verdad De verdad Y yo Con la portada esta Te das cuenta O sea La portada del Del disco Creo que esta es la portada Del disco Ay perdón Se me salió esta mugre Creo que esta es la portada Del disco Para olvidarte de mí Ups Va a cerrarse la puerta Ah no Es que hace mucho aire Se nota Se nota que los chicos Estaban muy unidos Y alcanzaron ya Como que un tope O sea Claro Podían dar más Pero me refiero Que fue el clímax De RBD Musicalmente hablando Entonces Que lastima Que no Pudo darse más Conocer este álbum Estas canciones Porque Como dice otra vez La rola Era música Que debió Haber salido a la luz Esta es una súper canción Es una súper canción Está fantástica No sé tú Y me encanta Me encantó 10 de 10 Es una súper rola De verdad Entonces Podrás por sugerencia Seguiremos reaccionando RBD Yo no voy a dejar De accionar a los rebeldes Hasta que me acabe Toda su discografía Pues sí Porque si no Pues a qué más voy a reaccionar Este Y pues bueno Fantástico Me encanta Me encanta RBD Me gusta mucho RBD Y la verdad Qué bueno Que me di la oportunidad De escucharlos Porque me hubiera perdido Muchas joyitas De canciones Como esta Si nunca Me hubiera dado Esta oportunidad Fantástico Familia De Brasil Familia de España Familia de México Que ven mis reacciones Y de cualquier otro país Si no mencioné el tuyo Colombia Nicaragua Paraguay Bolivia Brasil Ah bueno Ya dije Brasil Colombia Lo dije también Ya dije todos Argentina De donde sea que estés viendo esto Muchísimas gracias Por todo el apoyo ¿Sale? Te mando una rosa grande Y Dios te bendice Porte bien Cuídate mucho Y por favor Fandoms de Anaí Y de Dulce Y de las demás No hagan pleito Anda Todo de paz Son un grupo tan bonito Como para hacer pleito No vale la pena De verdad Yo ya prometí Ya no meterme en discusiones Jamás ¿Sale? Entonces este No hagan pleito RBD Guardemos ese recuerdo de RBD De lo bonito que fue RBD Respetándonos unos a otros Porque cada quien en su corazón Atesora A lo mejor por uno Algo en especial Pero como grupo Seguro que atesoran ustedes Muchas cosas muy padres Mejor que nos una O que los una Que las una Ese amor Tan grande que tienen por el grupo Un grupo Del cual creo que todos Y todas se tienen que sentir Muy orgullosos Por piezas como estas Que son Fantásticas Te mando un abrazo Dios te bendice Fuerte bien Cuídate mucho Nos vemos pronto Bye bye